Música Peina su pelo, rubio, dorado, recién teñido, trasero y negro Bajos engaños, escasos años, los diecisiete recién cumplidos Vuela, bendigo, abuela, cuidado, alma, tranquilo, mi dulce niño Vuela, vuela, soñando tener un pijá, como toda la dicha bien merecida Esa que en las revistas me dan envidia, mala semilla, mala perdida Música Música Cabido y lodo, cuerpo helado, desvergonzado, bajo, empapado Y enamorado, por dos centavos, el mismo fue quien te ha condenado Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos besos Duarte ventanas, antes del puente, muy poca luz panamericana Vuela, 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 bien alto, que no te alcance Vuela, que no te alcance, fuites de barro Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta, hay que borrarlo Vuela, vuela, bien alto, pero maníquida Vuela, 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 si quieres cambiar de vida Vuela, te espera en la noche, cura tus días Paloma mía, paloma herida Y viserita, paloma mía Y viserita Vuela, 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 vuela